Para realizar la catalogación debemos acceder a Abiex con el perfil de bibliotecario y debemos comprobar previamente que ciertas configuraciones están realizadas. Para ello vamos a Otros, Configuración. Es especialmente importante el apartado Valores por defecto para catalogación del bibliotecario. Vemos si el tipo de fondo que aparece ahí es el que catalogaremos habitualmente, si el tipo de ejemplar es el que nosotros deseamos, si la ubicación es la habitual y el último apartado, el de Procedencia, es menos importante. Guardamos. Vamos a iniciar la catalogación de un fondo nuevo. Vamos a Fondos y elegimos en la parte superior el botón Nuevo, con lo cual entramos en la ficha de catalogación. Elegimos el tipo de fondo, en este caso se trata de un libro, y en esta ocasión no vamos a realizar una catalogación manual, sino que vamos a intentar importar los datos básicos de otro catálogo. Tenemos la opción de solo completar datos o reemplazar todo. Nosotros vamos a iniciar una catalogación nueva. Como podemos ver tenemos tres opciones de catalogación remota. Vamos a elegir la primera, búsqueda en catálogos remotos. Elegimos de qué catálogo queremos importar. Tenemos Biblioteca Nacional, British, Rebecca y Revium. Vamos a elegir la biblioteca y en el tipo de búsqueda elegimos completa. Para elegir qué buscar pasamos el lector de código de barras por el ISBN del libro y vemos que automáticamente nos aparece lo que estábamos buscando. Importamos. Veremos que esos datos se han incorporado automáticamente a los datos del fondo. Título, autores, editorial, ISBN, fecha de edición. Sin embargo, la catalogación del centro aparece vacía. Esta catalogación debe incluir la CDU, que podemos elegir desplegando el árbol de la CDU y seleccionando la rama que deseemos o, por el contrario, tecleando en la ventana el elemento que estamos buscando, en este caso, publicaciones infantiles. Los descriptores los tenemos que añadir manualmente. En este centro tenemos configurada la catalogación de tal modo que es obligatorio incluir al menos dos descriptores. Vamos a incluir hasta cuatro descriptores. Si están ya disponibles, simplemente los tenemos que seleccionar. Si no están disponibles en nuestra biblioteca, tendremos que escribirlos y dar a añadir. Por fin, vamos al apartado de aplicación pedagógica, donde incluimos la materia o etapa educativa para la que nos parece especialmente adecuado este fondo. En este caso, vamos a elegir educación primaria, educación intercultural. En otros datos podemos añadir, por ejemplo, la página web donde se referencia esta obra, como tenemos ese dato lo incluimos, y la sinopsis que podemos copiar de esa misma página web, si nos parece adecuado el texto. Terminamos. En la parte inferior nos permite indicar ya desde el principio cuántos ejemplares de este fondo queremos crear. Vamos a crear cuatro, que son los ejemplares que hemos adquirido. Vemos que la catalogación se ha completado y que el fondo aparece en la parte superior con los cuatro ejemplares creados. Si ahora editamos este fondo, veremos que en la parte inferior de la ficha, en otros datos, se ha incorporado automáticamente una imagen del libro. Esa imagen será la que vea el lector cuando acceda con el perfil de lector a AbyssWeb. Vemos en la parte final de la línea el número de ejemplares que hemos creado, cuatro. Las signaturas aparecen en rojo para indicarnos que estos tejuelos todavía no han sido impresos. Cuando los imprimamos cambiarán de color a negro. Pero si en un futuro adquirimos otro ejemplar, simplemente tenemos que duplicarlo. Si este nuevo ejemplar tiene características diferentes, hacemos doble clic sobre él, para cambiar, por ejemplo, el tipo de ejemplar de normal a no prestable, la ubicación o la compra, también podemos cambiarlo. Finalmente lo guardamos. Y recuerde, siempre podrá consultar los videotutoriales de Abiex desde la sección Ayuda, Videotutoriales. Abiex desde la sección Ayuda.